¿A quién las puedes hacer? ¿A quién las puedes hacer? ¿A quién las puedes hacer, sabes? Vale, ahí está ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? El tren que se mueve solo Ok, vale, súbete Ahora te meto en la cuadrilla Invitar Rayo Vale, pues lo... Va a ser Va a ser gracioso Sí, yo lo escucho ¿Eh? Que yo lo escucho Ah, bueno, claro, yo tengo quitado el este, porque cuando ¿Haces misiones? Eh, espérate ¿Dónde era? ¿En sonido? Sí Vale Eh... Pulsar para hablar Cambia... Oh Vale, espérate Voy a cambiar La... Los controles, porque es con la N ¿Quién coño habla con la N? ¿Sabes? ¿Qué pasa? Nanananan... Es que sí? Es que te concentrating Puede haber... Tecla más incómoda ¿Sabes? ¿Cómo se puede editar esto? Esto es en, creo que controles Y encima como hay pocos controles en este juego Cada tecla hace una cosa Ah, luego está aquí ¿Te gusta mi estilo de ropa? Uh, tienes las cosas de Halloween, ¿no? Estoy buscando lo del chat de voz Está en sonido Vale, en teoría si hago esto se escucha, ¿no? Se me escucha en el juego ¿Me escuchaste? Eh, bueno, a ver, ahora tengo puesto el esta, así que sí, ahora se te escucha Vale, lo que sí me estoy, ¿a cuánto? Tiene como delay el botón, ¿no? O se escucha todo el rato, vean No tienes delay ¿No tengo delay? Te lo escucho por el directo y por el juego ahora Buah, pues imagínate séptimo el que me escucha por Discord y al mismo tiempo me escucha por aquí Pues en ese efecto la polla Me flipan mucho los guantes, tío Están muy guapos Supongo que serán de los últimos que pusieron o fueron los primeros que pusieron el tal Vale, ahora sí me pusieron en el evento de Halloween Sí, 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 sí Es que ya te digo O sea, yo tengo el juego desde que salió pero lo he comprado ahora en PC ¿Se me escucha ahora? ¿Se me escucha ahora? En efectivo y wonder Y le estaba explicando al compañero el tema del mapa y tal Que a lo mejor entramos... Bueno, bueno Yo ya tengo el servidor Estoy viendo a ver si le convenzco a él de entrar Que bueno, es barato Yo juego poco a esto porque me cuesta encontrar gente con la que jugar Y para jugar solo me aburro Ya, ya, es lo malo que tiene el Red Dead O sea, es lo malo que tiene el Red Dead En general, los juegos de Rockstar, si quieres pillar comunidad muchas veces Es pillar en Discord y la gran mayoría es o de roleplay o de cosas así Tal cual Pues que, ya te digo, yo por ejemplo Ahora mismo porque... Porque pasaba de entrar en un servidor solo, ¿sabes? Y he dicho, voy a hacer las misiones del online que están guapas, ¿sabes? Y empiezo una cuenta de cero Y vemos que tal Y aquí estamos Porque este juego desde cero Aquí estoy Sí, 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 sí ¿Qué, perdona? Que... Que al final una cuenta de cero es que se pueden hacer muchas cosas, tío En este juego Porque... Yo me acuerdo La... La cuenta que tengo yo de... De consola Tardé... Prácticamente un año entero en tener todo Fue fácil porque ya no hay más contenido Pero... De tener... Lo mismo te digo, Toni, si el rollo este del red te mola, lo más probable es que próximamente vamos a ir a un servidor, en plan de zombies. ¿De zombies? ¿Pero en plan rol rey o ve? Sí, pero ya sabes, al final en esta época es un poco más relajadito que en GTA, ¿sabes? Que al final contra más gente seamos. Ok, pues voy a estar atento a tu canal, para ver al final qué haces. Sí, yo, yo, depende de lo que este hombre decida, no es por presionar, sé tipo, igualmente lo voy a fumar, porque no lo sabes. Pues entonces próximamente lo verás. Es que lo malo que tienen estos servidores es que como empiezas solo, estás muerto, te vas a aburrir súper rápido. O sea, porque en una ciudad normal, pues bueno, te puedes hacer tal, porque empiezas en un trabajo, pero en un servidor de zombies, o empiezas con alguien, pues estás sin la mierda. Sí, sí. Que... De las dos días. Sí, bueno, y si duras uno. Yo me creé un personaje que tengo que hablar con administración, en plan, oye, me lo borras. Porque lo creé en fin de año, con las prisas, con prácticamente las uvas en la boca ya. Y lo hice rápido para ver qué tal estaba todo. Me moló y dije, venga, para cuando tenga un grupo me meto. Yo hace tiempo jugué a un servidor de roleplay, aquí en el Red Dead. Sí. Era médico. Sí, no, claro. Es que lo que mola, tío, de este juego, es que tienes todas las animaciones ya. O sea, no te tienes que inventar nada. Sí, sí, está muy guapo, la verdad. Es lo que le estaba diciendo a Septimel, en plan, mira, que te haces minero. Claro, aquí en el juego ya hay mineros. Que te haces leñador, ya hay leñadores. Es que puedes hacer de todo, tío. Os habéis hecho un amigo, ¿eh? ¿Es Tony el del chat? ¿El Tony Rayo? Pues ya te digo, lo más probable, eso sí, es que... sea en horario nocturno. Porque mi contenido normal, no, no suele ser este. Uy, coño. ¿Qué es? Casi la lío. Pero, hostia puta, tener aquí... ¿Ya hemos vuelto aquí, coño, ya hemos vuelto a Sandenys? Sí. ¿Tenemos una misión ahora o qué hacemos? Eh, pues lo que este hombre diga. A ver, si queréis hacer alguna misión o algo. Genial, yo estoy pelado. ¿Qué queréis decir que te lo teo aquí, masacre a tope? Bueno, tenemos medio de transporte. Eso es verdad. En ese aspecto lo tenemos fácil para huir. Pues... ¿Cómo decidáis? Estamos, estamos a tiempo. Lo que... Hay un modo de juego, aquí, que es de ir pasando unas cuantas rondas, que también está muy guapo. El... A las armas... Algo así. Era a las armas, creo. Sí, 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 sí. Que, eh... Septimil. El modo de supervivencia de GTA. Sí. Por lo mismo, pero en distintas ciudades, aquí. Hay una en Blackwater, otro en Rhodes, otro en... Valentine, creo. La gran mayoría de ciudades que hemos pasado, tiene un alala... Ah, alala, sí. A las armas. Si queréis, probamos eso. Está muy guapo, la verdad. Por mí, vale. Es muy divertido. Eh... Vale. Está Formerser... Blackwater... Valentine... Strawberry... El de Blackwater está bastante guay. Sí. Mis favoritos es el de Blackwater y Formerser. Por... Porque... Uno es, literalmente... Eh... Un... Un... Una fortaleza, ¿sabes? Y la tienes que defender. Ah... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Creo que nos ha sopado. Eh... Bueno... Eh... Es que... Es que se conoce que le... Se con... Que le he dado... Que le... Que le... Que le... Que le... Vale. Eh... Que le... No contaba yo... Con que ese click... Contase... Como... No... No me lo esperaba, eh. Eh... Ahora os invito. Oh, oh... No se han movido vosotros, ¿no? ¿O sí? ¿Eh? Ah, pues sí. Ah... Vale, pues no contaba yo con eso. No contaba con que pasase eso, la verdad. Ja, 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 ja. Oh, shit. Vale. Eh... Septimel. ¿Estás? Y... Y... Ven para acá. ¿Escucháis? Eh... Sí, 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 sí. Ah, vale. O sea, lo bueno que tiene este modo es que... Lo de... Alejarse y tal... Se quita por completo. De puta madre. De hecho, pasa también en el... Por equipos. ¿Sabes? Pasa exactamente lo mismo. O sea, en el por equipos el único que tiene por cercanía es el enemigo. Mucho se habla del Call of Duty, pero este juego ya lo tenía. Ja, ja, ja. El otro flanco está cubierto ya por completo. No. Por a mí cuando venáis. Sí, estoy metiendo la peña, aunque sea que haga un poco de bultos, ¿eh? Vale, que creo que Septimel le han avisado o algo. Lo voy a mover aunque sea para que no le disparen al barril de al lado. Que si no se lo cargan. Ah. No pasa nada de chill. Las primeras son fáciles. Sí, eso sí, eso sí. ¿Septimel? Estoy, estoy. Ha vuelto. Ha vuelto. Sí, perdona. Una pequeña cosa. Lancaster de la petición. Esa es la que te digo que es una Winchester, en verdad. Vale, ya tenemos todos los flancos cubiertos. Puedes votar para omitir. ¿Es HP? Eh, como un botón. Ah, vale. Con la F, con la F. Lo tienes que mantener eso. Vale. Con mucha mierda. Vale. Pues este modo, a mí me encanta. El modo de supervivencia, básicamente. No deja de ser el modo más básico que siempre implementa esta gente, ¿sabes? No, 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 no. Vale. En este modo hay como juggerouts En un momento Mira la madre Y que el percutor Lo tengas que poner tú Es un detalle Que me gusta mucho ¿Sabes? Vale Lo gracioso va a ser cuando vengan los juggers Que me acuerdo yo Que había una ronda Que venían unos cuantos En Halloween estaba guapo Porque venían tíos con Tomahawk Ah, sí, estaba en el modo este Joder, ¿cómo se llamaba? El zombie Lo llamaba yo la primera vez que lo pusieron Que era un modo en plan Como que quería dar un poco el pego De zombies, pero no, ¿sabes? No, 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 no ¡No, no, no! ¿Qué tal sientes los disparos, Septi? Uff... Difícil pero me gusta, ¿sabes? ¡Es la gracia! Que cueste, ¿sabes? O sea, aquí el que te mata es porque realmente tiene habilidad, no porque se lo invierta en un camusino rodante. ¡Ay! Que me he caído por un agujero. ¡Ah! ¡Ah! La escopeta aquí es realista, por cierto. Vale, aquí la escopeta no es... A 20 metros misteriosamente no mata, ¿vale? Aquí a 20 metros te hace puta mierda. Ya veo. De hecho, te hace peor porque te dan los perdigones y te destroza por dentro. De hecho, te acuerdas, ¿no? Que en un montón de juegos la gente no se debería poner la de dos cañones por el tema de menos balas, menos tal, ¿no? Pues la de dos cañones lo que tiene es la dispersión, que es hardcore de cojones. Pues vale, en este juego está así puesto también. Ya veo. Oye, por cierto, ¿nos han entrado antes por detrás? ¿Por dónde? Por aquí. Por abajo. Nos estaban por las escaleras aquí. Pues estaban abajo, ¿eh? Es que estaba cubriendo la puerta delantera, que nos las han petado ya. No sé qué ronda hay cañones, ¿eh? O sea, ten cuidado. Y franco-emperadores también. Están entrando. Nos entran. Vale, vale, vale. No problemas. Han abierto puerta ya, ¿no? Sí. Sí, han abierto. Sí, ha abierto. ¿Vale? ¿Vale? ¿Puedo componerte en zonas que tengas explosivos? Que disparas a los explosivos eh. Vale imagino. Yo ya tuve un susto la primera vez que jugué. ¿Vale? ¿Vale? ¿Dónde? ¡Ah! ¡Dónde está el bus! ¡No! 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 ¡In Dios cabeza! ¿Eh? ¡No! 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 Terminamos antes Es que te pasa Ay no, ay me torcié un tobillo ¿Qué? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Bueno? ¿Estás bien? Sí, sí. Me sirve. A cuchillo. A cuchillo. ¿Qué? 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 Me encuentran cuando se rayan los NPCs y empiezan a disparar a la nada. ¿Están celebrando? Sí, no. Pero disparando a la puerta, ¿verdad? ¡Hostia, cuidado! ¡Hostia! ¿Que la escalera está cerca? Te me comí de boca al suelo, tío. Bueno, y suerte has tenido de no matarte. Bueno, se ha caído en el letal y menos mal. Aquí te puedo... O sea, se te puede revivir, ¿vale? La animación de revivir existe dentro del juego. Eso me gusta. En general es lo que te digo, o sea... Los servidores... Si hubiese gente que le interesase hacer servidores para este juego... ¿Vale? Sería mucho menos tardado. Me han... Si. Vale. Entran a caballo. Bien. Tiene la espalda. ¡Gracias! ¡Vale!